Chale contigo, Laris. Venta que hasta pena ajena me das. Ay, Manuel te batea bien gacho y tú hicieras de rogona. A lo mejor por eso no te hace caso por rogona y encimosa. A los hombres les gusta que los conquisten. Míralo, es un paurreal con la Nora. Y mira cómo ella lo batea. Entiéndelo y deja de ser tan rogona. Déjalo ir. Él es de otra, no tuyo. Ay, Larisa, por más que vayas a la puerta de entrada no vas a hacer que mágicamente aparezca Manuel. ¿Ya viste que mi mirada sí es mágica? Manuel está entrando con sus nefastos amigos. Ay, me gustó, güey. ¿A dónde vas? ¿Cómo que a dónde? Pues a que Manuel vea cómo me arreglé para él. Hola, Manuel. ¿Qué tal, Larisa? Órale con a Larisa, ¿eh? Qué buena se está poniendo. Sí, la neta que sí. Pero el gándome de su corazón es aquí, el Manuel. Ay. Pero la neta, ¿sí te la andas dando o no? Pues sí está muy bien. Pero solo hasta ahí, ¿eh? Solo dándole mi cuerpecito sin darle mi corazón. Porque ese solo es para mi Nora. Es la chava con la que sí quiero andar. Con ella todo. La amo. ¿Qué onda contigo, Laris? La neta estás pero si bien rogona con el Manuel. ¿Para qué lo esperas si lo acabas de ver? Además, te le cruzaste por enfrente contoneándotele toda. O sea, ¿qué plan contigo? Te ves muy urgida y con hambre. Ay, una hace su labor de conquistar a quien le gusta y resulta que no es rogona. No, amiga, estoy enamorándolo. ¿Qué es otra cosa? Que Manuel vea que soy pienso dispuesto para él. Que si me dice rana, pues yo le brinco. Y como me canta, le canto. Y además, ¿tú qué sabes del amor si nunca has tenido un novio? Órale, ya vete, ya vete, que tienes. Órale. Este va, pues. No, no, no. Ustedes, diéguenle. Fuera, moscas. Que este panecito es solo mío. Ya te pones más sabrosa, Larisa. Sí, ¿verdad? Pero todo esto lo estoy reservando solo para él. Sí, solo para ti. Así que ustedes, diéguenle. A ver si ya puso la marrón en el salón. Órale, va y fuera. Ay, ¿a quién le dan pan que llore, mijo? Si yo fuera tú, me la llevaría a tu casa. Todo no está todo el día porque trabaja. Órale. Sírvase con la cochera grande, que la mesa está servida. Deberías hacer la casa a tus amigos y llevarme a conocer tu casa. Y estando ahí solito, pues, te convenzo para que seas mi novio. Tú y yo nunca vamos a ser novios, Larisa. ¿Por qué no? Anda, ya dime que si quieres ser mi novio y deja de darte de ser tanto. No, Larisa. Estás muy guapa, pero tú sabes perfectamente que no me gustas para novia. ¿Ya andas con otra? No. No, aún no hay otra. Pero si me late alguien, no eres tú. Ahí te ves, ya me voy al salón. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué? La tarea de investigación que les voy a dejar va a contar para el examen bimestral. Es por equipos, como ya los tenemos. Así que anoten todo lo que voy a escribir en el pizarro. Ey, ¿me quieres encuerar o qué? Qué bien se siente tocarte. Moro por abrazarte y besarte. Pues no se te va a hacer. Maestra, ¿me puedo cambiar de lugar? ¿Y eso por qué? Es que no alcanzo a ver lo que está escribiendo. Está bien, pásate para acá adelante. Nacho, cámbiate para el lugar de Manuel, por favor. Yo me voy para allá, maestra. Y tú, Nacho, vente a mi lugar. Sí. A mí, puedes tocarme todo lo que quieras. Yo soy materia dispuesta. A ver, Manuel. Dime, ¿por qué no te gusto? ¿Y quién dice que no me gustas? Estás guapa, estás muy bien. ¿Te gustó mi beso? Beso rico, ¿no? Pues sí besas muy bien. Tal vez endearé contigo. Tienes bonito cuerpo, acaricias y besas muy bien. Quizás un día, porque como dice mi abuela, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. ¿Entonces si quieres ser mi novio? No, o sea, digo que tienes muchas cualidades, pero por el momento no endearé contigo de novio, porque con la que quiero andar es con Nora. Así que ahí te ves que voy con ella. Hola. Chale contigo, Laris. Venta que hasta pena ajena me das. El Manuel te batea bien gacho y tú ahí sí es de rogona. A lo mejor por eso no te hace caso por rogona y encimosa. A los hombres les gusta que los conquisten. Míralo, es un pavo real con la Nora. Y mira cómo ella lo batea. Entiéndelo y deja de ser tan rogona. Déjalo ir, él es de otra, no tuyo. Ahora menos que nunca lo voy a dejar. Como dice su abuelita, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Él lo dijo, así que tengo posibilidad de andar con él. Y yo a esa le quito a Manuel porque se lo quito. Le he puesto una lana que mañana en la fiesta de Nacho va a ser mi novio. Te lo apuesto. Yo creo que acaban lo que investigamos es suficiente para la tarea que nos dejó la maestra. Mándale imprimir. Voy a mandarle imprimir y me voy a enviar la tarea en mi correo para tener guardado el archivo. ¿Qué plan para mañana con la fiesta del Nacho? ¿Sí vamos a ir o no? Que el Nacho es un teto y que no nos llevamos con ella es una cosa. La fiesta es otra cosa, así hay que ir. No, claro que vamos a ir. Ni loco me la pierdo. No la va a ir. Y esa fiesta con música romántica es el lugar perfecto para declararmele. Si te van a juntar las dos, estoy seguro que la Larisa va a ir porque vas a ir tú. ¿Qué vas a hacer con las dos juntas? Mañana en la fiesta solo voy a tener ojos para Nora. Es tan diferente a Larisa. Nora es tranquila y Larisa es aventada y rogona y no me gustan así, la neta. Me llegó un correo. Órale, es de la Larisa. La traes pero si bien muerta, ¿eh? Estoy seguro que si le pides tener sexo donde se lo pidas, lo hace y sin pensarlo. Porque la traes cacheteando el pavimento bien cañón. A ver, veamos qué te dice el correo. Manuel, mi amor, porfa, hazme caso. Te amo y muero por ser tu chava, por abrazarte y por besarte. Porfa, ya dime si quieres ser mi novio. Pero si me dices que no, te juro que me voy a pasar toda la vida rogándote hasta que me des el sí y seas mi novio. Te ama con locura y siempre tuya, Larisa Calzada Gómez. Órale, así más aventada. No te tiro un chon, te tiro el tenero completo. ¡Sas, as, as! Te cachetea con ellos para que le hagas caso. Quítale las ganas y la terminas. Solo así te va a dejar en paz. No, un día a estos le voy a hacer algo bien cañón para que ella me deje en paz. Ya no la soporto. Pero entre que son peras o son manzanas, este corro es a bala basura. No, 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 no. Sí, ya lo hice. ¿Para qué lo quiero? ¿Es un trofeo que te hay que conservar o sí? Échale contigo. Uno que quiere con la Larisa, ella me batea a mí porque quiere contigo y tú lo bateas a ella porque quieres con la Nora. Ahí son las cosas del amor. A mí también me gusta muy la narisa. Está bien, manumita. Qué suerte tienen los que no se bañan. Ya deja de decir tonterías. Mejor de por las hojas a la impresora. No, no ha llegado Pero Larisa, sí Oh, es incierto Se ve muy bien, ¿eh? Hola, Manuel ¿Cómo me veo? Te ves muy bien, muy guapa Me arreglé para ti, para gustarte Vente, vamos a bailar Nora, qué bueno que llegaste Eres guapísima ¿Bailamos? Sí Órale, eso de ser galán y guapo Si es un plus, ¿eh? Pero quitar el corte de cabello Y el Manuel es feo Ay, pero para nosotros es mucho mejor Que quiera andar con Nora Porque así nos deja la cancha libre Para llegar a Larisa Órale Te reto para ver a cuál de los dos me hace caso Y al que no, se hace a un lado ¿Va? ¿Ahora se va? Te lo dije Déjalo en paz Mira a quién sí le gusta Y a ella no hace nada para llamarse atención ¿Por qué es él quien anda detrás de ella? Deja de andar de robona ¿Por qué no es para ti? ¿Quieres ver cómo sí me va a hacer caso? Yo voy a dárselo con sus amigos Sé que les gusta Hola, chicos ¿Por qué tan solitos? Ya no Una reina está con nosotros Qué lindo eres, Toño Y tú también, Dani Viéndolo bien No son tan feos, ¿eh? Ay, esa rola me encanta Vamos a bailar Vamos, vamos Vamos por un refresco, ¿sí? Sí, vamos No, da igual que sí loco ¿Ya está? Sí No me he volteado a ver desde que llegó esa Uy, me dan ganas de agarrarla de las greñas Y arrastrarla a la muy mustia Mira, la voy La odio Te dije que esas chavas son las que les gustan a los chavos No todos A Toño, a Dani y a muchos en la fiesta los traigo locos Pero al que quieres, no Mejor haz de casa a uno de ellos y deje en paz el amor ajeno Eso nunca La Gloria sabe mucho mejor después de la guerra Y esa no debe tardar de irse a su casa Y Manuel se va a quedar solo Y yo voy a aprovechar para quedarme con él y hacerlo mi novio Te lo dije Ya se va la muy zorra Ya me tengo que ir, Manuel No me dio permiso hasta las nueve Me dio mucho gusto verte y bailar contigo Me la pasé muy bien Te veo lunes en la escuela No, yo te acompaño No voy a dejar que te vayas sola Ven, vamos No, 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 no te vayas Ya se fue con esa No te preocupes, Manuel no va a regresar ¿Y cómo lo sabes? Porque se va a quedar a dormir en mi casa Pues en lo que esperamos ¿Vamos a bailar? Ya se va a severa selbst fuck No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no No, no, no No, no No